hola a todos y todas voy a hacer una breve, prometo, esta vez es breve lo hago, tengo que grabar esto porque pienso una cosa y sé que me la voy a olvidar bueno, no es nada nuevo en realidad, lo he hablado en otros videos estaba recién comentando con un chico que discutía que Evo Morales lo que muchos también concuerdan a pesar de que buscan, sienten que lo quieren apoyar que trató demasiado de quedarse en el poder, pero tampoco es un argumento que tiene mucha sustancia porque el mundo está lleno de ejemplos de líderes que se quedan perpetuamente en el gobierno inclusive gobiernos que están diseñados de esa manera que el líder, el primo ministro se queda, se queda, se queda bueno, este, pero decía en su argumento dentro de esta superficialidad que no realmente se pueda profundizar demasiado en los comentarios escritos en Facebook decía que la ley hay que respetarla ante todo y cuando dijo eso, cuando escribió eso, me saltó enseguida el activista por la reforma carcelaria y la descarcelización y todo eso y me recordó a un concepto muy importante que tengo claro y que creo que es importante que lo recordemos especialmente en los Estados Unidos pero después lo junté a otra cosa y me di cuenta de algo porque hay otra pregunta que quiero contestar que es, ¿qué le está pasando al mundo? que después de los años 70 es como que nos hemos puesto más fascista, más de derecha, más estricto, más castigador castigadoras las sociedades, o sea, a comparación de que era lo que fue el movimiento del amor, de la unidad, de la paz del liberalismo, liberalismo, sí, liberalismo, se podría decir movimiento hippie entre, de los años 60 sin hablar de los hippies pero digamos que también describía lo que era un sentimiento global al menos en el occidente, en que nos estábamos abriendo inclusive sexualmente, bueno y después vino el SIDA y eso empujó y corroboró con todas las fuerzas que querían parar el abuso de las drogas y la guerra contra las drogas en Estados Unidos y toda esta, se fue para el otro lado, o sea, hubo como una reacción de la apertura amorosa de los años 70 nos fuimos, y esto es algo que muchos están concordando digamos, que el mundo parece que está un poquito atrasándose según la perspectiva, algunos dicen que no hay que castigar, hay que, se tienen que hacer responsables los hay que encarcelar a los políticos o sea, todos están teniendo este tipo de militancia de derecha no solamente, en todos lados, o sea, más que nada o sea, más que nada en Estados Unidos desde los años 80, que se ha puesto así 90, particularmente desde los años 90 después como siempre en Sudamérica, especialmente en Argentina es como que siempre los que la sociedad argentina quiere ser la primera, es decir, nosotros vamos a sí que vamos a hacer los cambios que está están encabezando Estados Unidos y Europa y los hace en el nombre de Sudamérica quizás junto a Brasil y México, qué sé yo Chile, ahora, bueno pero 10 años después cuando Estados Unidos y Europa se están dando cuenta que por ahí aparecen errores o se les fue la mano nosotros siempre nos afirmamos 10, 15 años después las cosas sin estudiar el asunto y sin ver que lo que ahora finalmente nos estamos seguros de poder o querer alcanzar no viene ya con errores que han sido descubiertos no sé por qué esta parte nunca logramos agarrarla en tiempo pero bueno lo que quiero decir es creo que entiendo las fuerzas predominantes no las fuerzas al menos dos fuerzas que están creando el músculo digamos en este cambio hacia la la derecha punitiva la contra el socialismo contra el amor libre o sea es como no sé cómo caracterizarlo pero es como que nos estamos poniendo más malos de lo que era un mundo más bueno antes no sé cómo hay tantos idealismos y tantas frases distintas que podrían explicar lo mismo pero que todo el mundo más o menos está dando cuenta que en efecto es cierto entonces para comprender cuáles son los motores de de esto hay dos conceptos los cuales ya he escrito bastante algo bastante en diversos distintos lugares y son dos conceptos que hay que entender porque a mí lo que me interesa a mí lo que me gusta es transmitir o sea compartir o enseñar los conceptos de lógica crítica o sea en el ordenamiento del razonamiento con respecto a los las comprensiones de valores de valores y principios civiles que forman los pensamientos de una sociedad de una cultura según una secuencia de o sea esto es verdad y por lo tanto lo otro es verdad y por lo tanto lo otro es verdad estas secuencias este camino de razonamiento es lo que después nos hace porque yo sé lo que digo y yo sé porque esto es así y por eso creo en esto o aquello y a mí lo que me interesa es encontrar donde a la raíz de estas construcciones de lógica partimos de un un error de lógica porque o sea porque no sé por qué exactamente quizás es una manera fácil de resolver problemas a la base pero no explica cómo sería el procedimiento de corrección y la gran dificultad de volver a cambiar la sociedad toda para el otro lado que quisiera buscar tantas soluciones y situaciones problemáticas bastante difíciles sino que encontrando donde salimos o sea donde nos equivocamos de camino es fácil pero a la vez es fundamentalmente importante entonces dos de estos criterios que yo creo es importante comprender son importantes comprender son uno los prejuicios de categoría categorizante o sea esto lo explico por un lado y explico por el otro lado el segundo ahora si no me olvido que es la idea de la ley reñante la ley reñante hay mucha gente que políticos que llegan hasta la presidencia que te dicen lo más importante es respetar la ley la ley sobre todo porque sin la ley no hay orden etcétera 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 y bueno y se creen muy muy logrados en en su estabilidad derecha o sea de un mundo derecho correcto fuerte que hace y construye las cosas bien y están muy convencidos de esto porque apoyan ese principio este y es un principio equivocado voy a explicar por qué el hombre el ser humano crea inventa diseña sus gobiernos sus instituciones su manera de enseñar su manera de crear los partidos políticos que van a regir en ese gobierno y todo lo diseñamos el mundo y los sistemas de administración los diseña el ser humano o sea que le nacen de la parte emotiva esotérica de sentimientos de sensación intuitiva que nos llevan a los valores y a los principios que después dicen por lo tanto todo niño debe tener un plato de comida en su familia entonces ahí se crea la ley o se crea una parte del gobierno una regla para la sociedad pero parten de ese sentimiento que no quieres ver un niño que tiene hambre eso no tiene palabras sino que parte de nuestro corazón esto es lo que también la gente no tiene muy claro que todo parte todo lo escrito todas las reglas todas las directivas institucionales de ley de gobierno inclusive pensamientos de complejos de filosofía o de comprensión de la cultura o sociología todo parte primero originalmente originalmente de una sensación que decía pensamos esto es cierto y lo sentíamos muy profundamente en un lugar donde las cosas no son muy cuestionables o sea a nadie le gusta sufrir por lo tanto todos tendrían que tener acceso al cuidado médico por lo tanto y se empiezan a crear las formas sólidas físicas y escritas de la civilización bueno y la ley es una de estas cosas una de las nuestros inventos nuestras creaciones ¿qué sucede? establecemos la ley por escrito y después tenemos como un acuerdo social que dice vamos a hacer gobierno vamos a hacer ley lo vamos a escribir y lo vamos a obedecer porque somos demasiados para ponernos a discutir y a pelear cada cosa nos vamos a proponer y a comprometer y a establecer que la ley se respeta sin tanto cuestionamiento porque supuestamente la pensamos bien de antemano entonces sabe lo que hace y está escrita para obedecerle y para que las masas puedan organizarse con más tranquilidad y más seguridad a obedecer algo que ya ha sido pensado justo ahora me vienen a tocar el timbre bueno me perdí el hilo de todo pero me acuerdo de donde quedé así que voy a tratar de concluir este video lo más rápido posible por lo tanto la ley como todas las creaciones de la civilización todas las creaciones de la civilización sean físicas institucionales administrativas literatura parten de una emotividad digamos de la parte abstracta del sentimiento de la intuición de la emoción que dice esto es lo que quiero esto es lo que desearía y lo convierte en una realidad grabada o sea en una realidad física inventa una taza para que el agua no se le caiga las manos o inventa una ley que dice a los niños no hay que pegarles porque se habló emotivamente emocionalmente se comprendió que el niño que crece educado con respeto con sentido de valores termina siendo un ser humano más fuerte que el que viene matado a palos por el papá termina por ser una persona más pequeña más violenta quizás distintas formas entonces la comprensión intuitiva la parte emotiva la parte que hablamos en el momento espontánea genera la realidad física de la civilización la ley el invento la literatura entonces cabería no olvidarnos de que lo que hay que por lo tanto lo que falta explicar lo que falta explicar es que somos lo más verdaderos y ciertos a la creación evolutiva o sea al ser físico existente en el cosmos nuestra verdad más absoluta es lo que generamos en la parte viviente de la mentalidad o sea lo que es ese constante minuto a minuto vivir que genera la emotividad el abstracto el sentimiento lo intuitivo eso es digamos la forma más completa y más pura más real más fuerte más grande más sólida la base el fundamento de todo lo que luego genera como acabo de explicar la civilización dentro de la cual nos metemos o sea nosotros el ser humano que no tiene mundo físico sino que es todo mente sentimiento emociones hablar genera produce como si fuera un cangrejo que produce un caracol que produce su cáscara genera la civilización y esto incluye también las literaturas intelectuales y luego se mete a vivir dentro de este caparazón o sea de esta estructura que inventa que genera como si fuese una tela de araña entonces ¿qué sucede? hay una relación entre estas dos cosas hay la más viviente la que siempre a la cual siempre es más viviente no la más real como expliqué antes la más sólida la más verdadera no sé cómo mejor decirlo es la parte viviente la parte que constantemente vive segundo después de segundo cada segundo de nuestra existencia la parte registrada o sea este invento este caparazón esta tela de araña que es nuestros habitáculos de civilización sea literatura que inventos físicos o administrativos o lo que fuese son la realidad física o sea perdón la realidad registrada le digo yo o sea grabada es como tallar una piedra entonces yo pienso una palabra una palabra le doy una forma una tonalidad un acento una musicalidad a esa palabra la sigo usando y capaz que con el tiempo depende con el interactuar con otra gente esa palabra tiene vida cambia su sonido su acento pero a lo largo de ese hablar con mi lenguaje yo la he escrito con letras y la he grabado en piedra dentro de 100 años voy a seguir viviendo la realidad viviente de esa palabra pero habría de haberse siempre acompañado con el referimento a la realidad grabada o sea que la realidad escrita nos ayuda a no cambiar porque nos da siempre algo establecido para que podamos usar entre todos el idioma escrito y no cambiante porque lo pusimos tinta a papel y no es una realidad viviente es una realidad grabada que continuamos a utilizar como el resto de nuestra civilización ¿qué pasa? el ser humano genuino el verdadero es el que no vive de la realidad o sea no se genera a ver claro lo que pasa es que hay una simbiosis con la realidad grabada y la realidad viviente la más válida o sea la que tiene el poder digamos la que genera la civilización la que la que más desea lo que quiere para su existencia es la realidad viviente y siempre y tiene una relación con la realidad grabada que a pesar de que constantemente le enseña a nuestro ser viviente lo que había decidido grabar y creer no quiere decir no quiere decir que toma precedencia en establecer la verdad porque la verdad está siempre con la realidad viviente esta es la relación de la civilización o sea del ser humano del ser humano este es el ser humano de la tierra lo que somos como ser somos una relación entre la realidad viviente y la realidad grabada ¿qué sucede? tranquilamente nos entregamos a la realidad grabada o sea decimos es ley que las zanahorias se planten a las 9 de la mañana por ahí el ser humano se muda a otra parte de la tierra cambia la sociedad cambia el mundo y esa ley sigue diciendo hay que plantar las zanahorias a las 9 de la mañana pero resulta que ya no tiene más sentido porque no fuimos cerca al ártico solo se pueden crecer las zanahorias por un mes al año y el ser humano tiende a querer continuar a meter esa zanahoria a las 9 de la mañana el resto los 11 meses o 10 meses que ni siquiera crece pero porque a las 9 de la mañana hay que meter la zanahoria entonces ¿qué sucede? se crean conflictos porque tendemos a creer que nuestras invenciones son algo son un producto de nuestra inteligencia hay que respetarlas hay que obedecer la ley y esa es la manera en que se vuela y de repente vemos que hay un accidente que no funciona que en esta otra parte del mundo no se comprende nos hace mal inclusive seguir a comer esa cosa que produce la industria pero tendemos a no saber cómo abandonar nuestro caparazón nuestra realidad grabada entonces nos encontramos básicamente esta es la condición del mundo nos cabe nos haría bien darnos cuenta que la realidad grabada o sea todo lo que inventamos la ley el gobierno la administración las creencias las cambiamos obviamente no es vemos que las cambiamos pero las cambiamos por como una manera un poco como resultado de accidentes porque no nos queda otra como un poco un accidente de que no queremos seguir repitiendo que pase más esto entonces finalmente se cambia esa realidad grabada pero no la cambiamos porque vivimos con una conciencia constante que dice nuestro invento no va a ser cierto nunca a la naturaleza viviente a lo que siempre vamos a seguir queriendo y requiriendo como primera como primer deseo o sea como verdad absoluta nunca va a conformar eso porque es una es una construcción es un invento una realidad grabada y por lo tanto tendríamos que tener un tercer observador un tercer elemento hacia todo invento del ser humano que esté del lado del ser humano que dice yo preferiría realmente que el pez fuese fresco no cargado de hormonas que 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 criado en un en un tanquecito lleno de hormonas y de y de basura que se la pasó respirando en ese tanque en ese criadero yo preferiría ir al mar y cazar un pescado una trucha fresca una trucha como en el río un salmón en el mar en vez del río y por lo tanto verifico que esta manera de seguir creando las truchas y los salmones no me gusta no tenemos esa voz la civilización nunca ha conocido un tercer elemento que pueda estar del lado del ser humano y saber ser cierto ser sincero que al fin no es complicado es sencillo es el diseño del ser humano es mucho más sencillo es tan sencillo que ni nos interesa digamos porque parece lo criticamos nos pensamos que es algo que dice la iglesia o que o que es algo que no tiene imaginación o que es algo anticuado en realidad la escritura también se equivoca la iglesia se equivoca porque es otra realidad grabada pero no vamos a entrar en eso entonces estamos en esta condición por lo tanto cabería esta condición de constante desbalance una condición de de no darnos cuenta que vivimos un constante fallo de nuestros inventos que nos acostumbramos penosamente a continuar adelante con estas cosas que son injustas que nos hacen mal pero no sabemos por qué deberíamos cambiarlas bueno podríamos tener una tercer voz que dice listo para el cambio ahí enseguida nos falló eso ya empezó a hacernos mal pum a volver a diseñarlo a volver a tratar a encontrar una forma mejor no tenemos esta versatilidad con el gobierno los gobiernos están como hechos de mármol no se puede no se no cambian nada están todos así duros siempre el mismo voto siempre el mismo no sabemos cómo decir esto nos sirve más tenemos y no solamente tendríamos que lograr eso pero tendríamos que lograr eso con una fluidez con una naturalidad un sistema en sí mismo que permita ir transformándonos a medida que vamos encontrando mejores maneras que es lo que la ciencia hace a tironazos a cachetazos finalmente acepta que algo le está haciendo mal y lo cambia y es un es un gesto inmenso es una cosa que finalmente han inventado algo nuevo resulta que veníamos sufriendo el mal lo mal hecho que estaba eso o lo incorrecto que era nuestra forma natural hace décadas eso es realidad lo que sufre el ser humano en su civilización entonces la ley no es distinta la ley también enseguida continúa obstinadamente es triste porque es como que lo aceptamos como que bueno que se va a hacer como muchos dicen la ley ante todo la ley es un invento nuestro y la ley tranquilamente nos puede fallar nos va a fallar es más está condenada a fallarle la ley al ser humano como todos nuestros inventos de la lógica grabada y de sí del razonamiento que viene escrito y con inventado digamos este por eso ¿qué sucede ahora? ¿cuál es el problema de la relación entre la lógica grabada y la lógica viviente? o sea la vida el vivir viviente la realidad viviente y la realidad grabada o sea lo que llevamos con nosotros que incorporamos como parte de nuestro ser que es yo lo estoy distinguiendo como la realidad grabada es que no tener esta capacidad de darnos cuenta que es un vestido es una construcción un edificio una cosa que que va continuamente entrándonos mal o sea nos va tarde o temprano va a causarnos algo nos va a encerrar nos va no va a estar atento alerta a los cambios de la sociedad o sea que está destinada a cumplir su su inevitable destino que es el fallo la insatisfacción a la vida a la existencia viviente y este causa un encierro o sea que nosotros porque no no tenemos dominio de nuestro invento terminamos confinándonos a un encierro al encierro de todos los métodos los sistemas económicos políticos legales las creencias y creamos un mundo en que discutimos agarramos dos realidades grabadas y nos peleamos diciendo yo soy partidario de estas creencias y yo soy partidario de estas otras creencias armamos batallas confrontaciones de distintas filosofías políticas por ejemplo y todo ese tiempo ignoramos el ser humano viviente en el medio que dice pará yo te digo en este momento lo que necesitamos ustedes dos son realidad grabadas las dos cosas no se dan cuenta que ya hemos superado y somos capaces de muchísimo más que están colgados en el pasado dice este ser humano que no no le hemos dado voz no sabemos cómo hablar con respecto a nosotros mismos todavía porque vivimos obedeciendo nuestras realidades grabadas y no tenemos la versatilidad de hablar y darnos cuenta de lo que es la realidad viviente nota le incomoda y le hace mal de esto de aquello y del otro entonces por lo tanto está ese aspecto de la ley que siempre debería ser orgánica y debería adaptarse a no tratar de encerrarnos y castigarnos y no cambiar sino que entender al ser humano para que sea cada vez más sano socialmente y proveer lo que se necesita la sociedad para sanarse recuperarse aprender crecer madurar y que elimine sus problemas nosotros lo que tenemos hasta ahora es un sistema de ley que busca quién es el peor que se comporta de todos y con eso lo castigamos lo metemos en la cárcel le cobramos multas y le metemos la culpa en práctica sobre todos los problemas de la sociedad en vez de decir aprendió del mundo esa persona es el mundo que tenemos que mejorar para que no sigan apareciendo asesinos personajes roban asesinos seriales tramposos lo que sea que realmente son graves injusticias hacia la sociedad para que no sigan ocurriendo esto nos cuesta porque partimos también de una creencia que el ser humano hay un número de ser humanos que nacen mal porque nacemos en el pecado porque hay malos y buenos y entonces también nos cuesta romper eso y vernos a todos como una totalidad buena que crece que 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 irradia bien y querer vivir y no quiere hundirse en lo feo en lo lastimoso sea a sí mismo que a los demás sino que este bueno entonces está eso por un lado legal voy a tratar de concluir este el otro aspecto que quiero hablar es el tema de las segregaciones prejuiciosas las categorizaciones del ser humano el ser humano es uno solo hay un solo ser humano es toda la colectividad humana y cuando cualquier ser humano va a hablar de otro ser humano empieza de ser humano o sea no seas malo no seas egoísta gracias por ser tan bueno le dice un ser humano a otro ser humano cuando nosotros creamos categorizaciones y decimos negro mujer gay judío lo que fuese son categorías que existen en el mundo pero el problema es que la tendencia es tenemos un cerebro limitado y una cantidad de tiempo para razonar inteligencia en una determinada cantidad de tiempo al complicarnos el mundo no abarcamos a siempre ordenar todo el razonamiento como debe ser y nos hemos creado el problema resultando en el mundo que conocemos que empezamos diciendo porque es negro porque es judío judío de mierda negro de mierda gordo de mierda americano de mierda mujer de mierda hombre de mierda lo que sea o sea estamos arrancando una estimación humana porque es un egoísta porque es de mierda porque es bueno porque es gracioso partiendo de la categoría entonces no termina ahí el problema eso solo perpetúa lo que eso hace ya de entrada perpetúa la segregación porque cada vez nos enseñamos más a buscar la categoría en vez de a pensar naturalmente pensar siempre a partir del ser humano de otra persona en otras palabras pero el problema que como no es cierto a la realidad viviente o sea el organismo real del individuo ser humano al avanzar con la lógica esa lógica es porque le robó porque es un egoísta porque es un judío avaro hagamos de cuenta entonces por lo tanto cuando se encontró en una situación de pobres que le pedían caridad no compartió su sándwich porque es un judío de mierda bueno ahora ¿qué pasa? en realidad este hombre no compartió su sándwich porque pensó ahí viene la madre si se acostumbra que yo le doy de comer yo veo que están dando de comer tiene que esperar otra hora esta no es una situación como la que vi en el otro país donde realmente están a morir de hambre los chicos sino que acá están mal están jodidos pero no voy a ayudar si este chico que está acostumbrado a pedir radios a mirar juguetitos a joder a todos los turistas que se bajan del avión le doy también un sándwich piensa esa persona esa persona piensa hace ese razonamiento realmente estima que no lo está lastimando como lastimaría una persona que realmente tiene hambre y le niega su sándwich sino que está ayudando un problema y esa es la realidad humana de otra persona en ese momento pero como la sociedad parte razonando acostumbrada a pensar a la persona partiendo de una lógica de categoría porque es gay no quiso afrontar esa pelea en vez de decir porque estaba pensando que debe ser bueno a su padre porque su padre nunca lo quiso entre comillas entre paréntesis uno de los motivos por el cual se volcó a la homosexualidad hagamos de cuenta y no se animó a pelear y por eso en realidad no le levantó una trompada a la otra persona porque pensaba que tenía que ser bueno para otro hacia otro hombre pero en la el pensamiento social segregante nosotros somos porque es un maricón y son cobardes todos los maricones y que se yo bueno entonces el razonamiento social basado con el que ha incorporado categorías humanas termina creando comprensiones de su propia sociedad equivocadas o sea termina pensando que las realidades son unas que no son porque de la base viviente o sea de la persona se partió equivocadamente este es el daño terrible que hace la categorización de las personas y los seres humanos en cuanto a tener inteligencia hacia las condiciones humanas y lo que realmente nos pasa en las sociedades y entre la gente y después ponernos a hablar con otras personas y tener tanta divergencia porque nuestro ordenamiento de la comprensión natural existencial no es sencilla no parte en este caso hablando de las categorías sociales de el individuo humano que puede ser igual porque si vamos a hablar de humanidades de lo que es el comportamiento los sentimientos las emociones las las inadecuacias los dones los dotes los talentos de un ser humano es igual en cualquier parte del mundo o sea que tenemos muchísimo para hablar todo lo que se trata de ser humano lo podemos hablar inclusive con una persona que no habla nuestro propio idioma porque estaríamos hablando de seres humanos pero que sucede cuando empezamos a insertar categorías sociales de raza de etnia porque es alemán entonces va a pensar siempre todo organizado y no se le va a ocurrir nunca que eso me dolió los sentimientos entonces eso genera otra cosa hace que una persona que se acercó al grupo para conocer tus amigos tampoco le interese conocer a esa persona porque vos ya le dijiste que es un insensible todo porque partió de haber categorizado a otra persona o sea que es totalmente letal tener prejuicios de categorización sean cuales sean cualquier cosa que divide a un ser humano en una subcategoría y luego se hablan de cosas humanas esa conversación de cosas humanas va a ir empezar a ir a fallar como un cohete que empieza a perder velocidad y se empieza a caer de costado para otro lado bueno este entonces volvamos a lo que era el principio de lo que había empezado a decir antes en la primera mitad que era ¿qué nos está pasando? ¿cómo es que en un momento en los años con el 80 70 que venía del movimiento de la paz la paz el amor libre la incondicionalidad la aceptación todo lo que era el espíritu los que se lo recuerdan lo pueden describir que venía de los años 60 y que bastante había tomado todo el occidente y muchas partes del mundo de repente notamos que se está como cerrando nos estamos poniendo de vuelta autoritativos punitivos algunos le dicen de derecha republicanos bueno no cuento por los democráticos los demócratas en Estados Unidos son igual que se han puesto igual a los republicanos no se entiende más nada pero bueno ¿esto por qué ocurre? porque la tendencia la tendencia del ser humano es mejorar o mejor dicho el ser humano en parte en su deseo intención o sea eso que lo hace que lo empuja hacia adelante vida bueno radiante pero habiendo evolucionado en la tierra también tiene una parte de su naturaleza que no es el mal no es un opuesto simétrico es también una necesidad de sobrevivir del bien del mal perdón una necesidad para sobrevivir del bien de la proliferación del radiar del dar del crecer de madurar del amar para que esta luz pueda sobrevivir confronte necesita adoptar una defensividad una expectativa sospecho hacia lo que le ha demostrado la tierra física y no estoy hablando de otros seres humanos estoy hablando ya empezando con la gravedad el clima los terremotos las bestias los tigres feroces que los comían durante la era prehistórica que ya inculcaron conocimiento en el bien o sea en la luz que somos todos una expectativa o sea un sospecho un miedo de algo que nos puede pasar en esta vida y después nosotros mismos perpetuamos siendo de esta manera siendo esta combinación pero es importante entender que el bien y el mal no son dos cosas opuestas dos columnas iguales dos conceptos simétricos no el bien es como diciendo una flor y una abeja el mal sería la capacidad de la flor a retraer un pétalo a lo mejor para que la abeja no se pare sobre ello porque no es una buena metáfora pero para comprender son dos bichos distintos también otra mala metáfora el bien es algo que es la vida creciente en el cosmos y lo que pensábamos que era igual o sea comparable y simétrico en realidad es una reacción o sea que el diablo en la literatura no es otro el mal en las tinieblas que está en su trono al lado de Dios que también está en su trono y el bien y el mal juegan y hacen una pelea para competir por la existencia no es una cosa grande que nada lo puede vencer que es la vida va a seguir empujando con o sin voz vamos a seguir evolucionando y creciendo vida en este mundo hasta que el sol caliente sus aguas y su aire creciendo madurando y exauriendo o sea exhaustando como se dice combustión de la vida porque en realidad es eso la vida consciente es una combustión no es solamente radiar pero es para adelante es combustión porque consuma para crecer pero crece porque más fuerte es el crecimiento que el consumir va a seguir creciendo aun si no dejamos que consuma la vida va a seguir creciendo o sea que eso es lo primero y lo que sería en la literatura el diablo el mal y todo esto es en esta vida no la vida la fuerza cósmica de la vida sino que en este mundo y seguramente muchos otros la capacidad de identificar y reaccionar o sea tener algo para confrontar aquello que amenaza la vida o una condición de vida plena amenaza sino la vida sino algo que lo hace difícil entonces esto nos ayudaría mucho en muchas comprensiones en muchos niveles distinguir en religiones hemos llegado a creer porque el yin y yang y estamos todos repitiendo este verso de que el bien y el mal son la misma son dos cosas dos lados de la misma moneda nada que ver uno es una moneda y el otro es no sé el óxido que aprende a sacarse de encima bueno que lo tiene que tener este aprendizaje de sacarse el óxido de encima porque la moneda siempre le va a agarrar óxido entonces ¿cómo lo describís esto? de una manera completamente distinta como la mayoría lo estamos describiendo entonces en esta condición en esta condición ¿cuándo llega el movimiento de los años 60 que viene entre paréntesis quiero decir no entre comillas que creo ¿de dónde surgió exactamente? una en realidad el movimiento de los 60 fue como una interpretación o un digerir de la cultura cristiana estadounidense y de Inglaterra también o de Europa llamémosle en el mundo occidental que a través de nuevas ideas más más ¿cómo se puede decir? de religiones orientales que no no se concentraban sobre un padre dominante de juicio que castigaba al pecador y todo esto sino que eran más como un panteón de dioses y de reencarnación y toda una una continuidad una cosa una bola era una un un círculo no era una dualidad era una cosa completamente nueva este bueno está el karma y qué sé yo también los elementos de hacer el bien y que vas a pagar pero lo veían si haces el mal pero lo veían de otra manera hay una continuidad que nos igualaba nos iguala a todos más estamos todos en el mismo juego y no hay escapatoria bueno o sea las filosofías religiosas son perdón las filosofías orientales son completamente distintas nosotros terminaba acá el asunto y vamos al infierno no se vuelve más acá o vamos al cielo perdón pero cuando el occidente empieza abre llega todo esto por los medios todos los medios nuevos la televisión los films tenemos como la primera ola de información cultural yo creo esta es mi tesis mi teoría que surge entonces una reinvención de la espiritualidad porque enseguida viene aplicada a cómo cambiaría la sociedad si fuésemos más aceptadores más incondicionales menos juzgantes más este más libres más sin prejuicios y y que también esto respondía porque esto se acercó a a conocimientos científicos que estábamos teniendo por ejemplo de la evolución que en realidad el hombre no era necesariamente monógamo sino que se acostaba con todos y de repente tenía hijos por acá pero esta fue una cuando tenía varias mujeres otra mujer la ilealtad se viene pronunciada ilealtad no sé si se dice pero bueno viene pronunciada en la ciencia como habiendo existido siendo el condicionador el factor más y la evolución acá es cuando apareció todo la teoría de Gaia y las ciencias luego las llamamos de autosustentamiento autosustención pero al inicio era el balance ecológico la maravilla era lo más deslumbrante en ese momento era que la explicación natural era una continuidad increíble de transformación bueno y todo esto con el movimiento de los años 60 en el occidente y esto trae elementos nuevos que vencen o sea que enamoran a la sociedad a una sociedad que veníamos siempre con la tendencia reñante o sea la tendencia que más dominada y causada por los miedos el sospecho o sea despierta más la parte original la parte de la vida que dice no hay yo no conozco el miedo yo solo quiero vivir en el cosmos la luz la creación de la vida estas nuevas ideas es como que nos libraron un poco de la tendencia del ser humano a querer buscar seguridad basado en la desconfianza a los otros seres humanos a los tigres a los terremotos a la hambruna al frío este que entonces siempre como que la tendencia es esa a querer resguardarnos a querer proteger esta vida este amor que somos todos y ese es y por eso somos dominantes y autoritarios y sospechamos y no hay que confiarle al pueblo no es que creamos gobiernos que se separan del pueblo y quieren dominarlo y engañarlo ha sido prácticamente la historia que ha tenido el ser humano hasta que aparece este movimiento maravilloso no sé si habrá habido otros de los años 60 entonces ¿qué sucede? eso tiene un auge o sea como que explota en los años 60 y en los años 70 y viene siempre como todo movimiento pasa y después vuelven esas fuerzas a agredirlo y nosotros en Estados Unidos lo podríamos resumir como la llegada de Reagan y Thatcher y el HIV y todas estas cosas la economía es lo que importa y las fuerzas de las corporaciones empezaron a exigir su importancia y su lugar en el funcionamiento del país y capi se enamoraron de vuelta con el capitalismo en los 70 o sea hubo como algunos lo vemos como un retroceso pero en realidad no es un es un retroceso porque claro lo mejor sería tener una sociedad más feliz más libre más llena de amor confianza altruismo etcétera etcétera o sea que eso es el avance porque el avance el avance siempre es volver al estado natural sin la imposición de la realidad grabada la realidad grabada está generada más que nada por el miedo las inseguridades de la existencia entonces es como que se necesitó poco para que ese momento en que nos liberamos durante los 60 venice nuevamente atacado por sospecha por ambición por avaricia por miedo por todas las cosas que nos vuelven a la condición más tendencial media del ser humano que es no confiar de la vida demasiado momentos de alegría ocurren pero siempre como que tenemos esa lucha pero esa lucha no habla del bien y del mal hay algunas conexiones erradas que se hacen en esto entonces ¿qué sucede? si como la tendencia es siempre no tenemos aún no hemos creado un gobierno como años 60 que mantenga en seguridad y lógica comprensible a distancia ese temor sospecha ambición avaricia miedos inseguridades etc no hemos creado tratamos de crear gobiernos supuestamente que buscan crear una sociedad mejor más cómoda pero en realidad lo que nos hemos estado haciendo es dando comodidades eso no quiere decir que el ser humano esté más cómodo pero bueno lo que voy es que los culpables y todo este video se trata de que al menos dos culpables que puedo identificar que puedo identificar son la la no comprensión el no darnos cuenta de que somos nosotros los creadores de la institución judicial legal gobernamental administrativa nosotros somos los creadores de de este del mundo ordenado que impuesto que nos imponemos a nosotros mismos y al no saberlo nos entregamos nos entregamos a la tendencia media que expliqué recién y la otra es el desconocimiento del mal que nos hacemos creando las categorías prejuiciosas hispanos gay mujer lo que fuese judío negros o sea pobre gente o sea la gente de descendencia africana es una cosa que cuando los vamos a simplemente no ver más como gente con piel de color mucho más oscura cuando cuando esta gente por dios cuando el mundo los va a empezar a tratar sin ver el color de su piel no logramos hacerlo porque hasta ahora no sucede lo que describí antes no vemos que somos nosotros los creadores de nuestros sistemas y pensamientos y lógicas erradas entonces seguimos creyendo en ellas y seguimos creyendo lo que escribimos y por lo tanto producimos por ejemplo con la buena intención de acabar con el racismo una ley que diga tantos negros por barrio por trabajo y por escuela para igualar para que no haya más discriminación vamos a seguir asumiendo negros y tomando dando más becas a los negros que a los blancos y no nos damos cuenta que seguimos produciendo la diferenciación porque no vemos que el error es también nuestro es increíble es tan sencillo y está todo en un solo punto entonces hay que verse solo como ser humano y basta y dejar de buscar maneras de remediar a través de diferenciar si no la diferenciación nunca se va a acabar es muy sencillo este concepto entonces está esa tendencia y está lo que expliqué antes desde la brutalidad a la cual nos dejamos ser sujetos de la imposición gobernamental judicial policial institucional creyendo que tenemos que someternos a estas cosas que ha permitido que vuelva la tendencia de este o sea en realidad lo que está pasando que muchos dicen parece que estuviéramos retrocediendo parece que nos estamos poniendo más de destra más pachos más los gobiernos más mentirosos y autoritativos y con las corporaciones y el sector financiero se está poniendo de acuerdo con el gobierno para oprimir a la gente y sacarnos los derechos de las cosas más sensibles de las humanidades de la educación o sea terminamos viendo que resulta en cosas que nos llama la atención a los que tienen una sensibilidad hacia la vida hacia la existencia viviente o sea el sector médico el sector educativo el sector de los ancianos que tengan beneficios que estén cómodos o sea porque es como que en realidad el monstruo es decir los hombres operan como operan la maquinaria pero en realidad el problema es que le hemos dado el poder a las instituciones a los sistemas por creer en ellos o sea porque es lo que necesitamos estar seguros necesitamos no tener miedo necesitamos tener más y no perder las riquezas que teníamos necesitamos ser cada vez más ricos así nos sentimos más seguros y podemos remediar este sentido de sospecha y miedo hacia la existencia entonces la avaricia de las corporaciones es nada más que la tendencia del ser humano que se le ha dado demasiado poder en sus manos entonces esa tendencia viene amplificada a través de tener poder entonces la sensación para los que nos acordamos de algo que era más bueno es que parece que el mundo está yendo para atrás y se está empeorando pero en realidad estamos volviendo a una tendencia que aún no hemos aprendido a manejar o sea la instabilidad constante el fallo constante de nuestra inventiva la lógica grabada digamos es algo que va a estar siempre con nosotros nunca vamos a inventar la vida en pocas palabras nunca vamos a inventar el ser humano el ser humano existe es creado en una persona nosotros no sabemos crear vida todavía lo que sí tenemos es una arrogancia vida crear vida no es solamente crear poner un huevo y un espermatozoide en un platito y apareció un ser o recabar el DNA de un dinosaurio y hacerlo nacer de vuelta eso no es crear vida crear vida es el conjunto todo un cuadro de muchos seres y de evolución interrelacionada o sea estamos muy lejos de hacer eso entonces lo que hacemos es lastimar queremos que el hombre pueda ser mujer por un idealismo aplicado y luego nos enseñamos a decir eso a los niños les enseñamos a los niños si tenemos esto lo podemos hacer ya ya lo descubrimos ya sabemos cómo hacer una mujer de un hombre esto llega a la cultura empieza a ser la conversación de todos y cuando un niño nace en este mundo yo escuché por ahí que decían que puede ser que un niño resultaba ser mujer el niño por fuerzas también que tienen que ver con una absorber con rapidez en ciertos sectores del cerebro que aún no comprendemos para que crezca y madure rápidamente el niño absorbe cosas para justificar quizás tiene una necesidad de desarrollar su lógica mucho más exagerada de niño para que las cosas tengan sentido quien sabe porque realmente y adopta adopta las ideas y luego claro conforma con lo que venimos creyendo en la sociedad y estamos ahí tratando de moldearlo a ese niño con drogas y con operaciones a que sea una mujer porque nos hemos convencido que la mente quería ser una mujer es terrible como nos desviamos por no darnos cuenta que nuestras ciencias nuestro razonamiento lógico que termina siendo la realidad grabada porque eso después se convierte en un manual que enseñamos en las escuelas para que los chicos acepten a los transexuales y ni siquiera es algo que existe porque pobre gente sigue sufriendo tomando medicación con granos en la cara hasta que mueren y nosotros ya les queremos enseñar a los chicos que hay o sea es una cosa el que no podemos el hecho que no podemos cazar al vuelo la realidad de que no tenemos armonía entre la realidad viviente y la realidad existente o sea falla nuestra invención nuestra lógica nuestra alta inteligencia que tanto nos trae pero no sabemos cómo hacer que nos beneficie todavía nuestra gran inteligencia que sí es superior a los animales no sé por qué también se pueden preguntar eso porque no sabemos no nos conocemos decimos cualquier cosa decimos que los animales que somos mejores o sea que son mejores los animales que nosotros porque no sabemos dónde estamos yendo no se entiende el ser humano en su condición existencial entonces sigue viviendo si vos mirás en el panorama de lo que ocurre y la internet es increíble porque lo que la internet está trayendo al mundo es ventanas al conocimiento contemporáneo entonces si vos tenés la suficiente cantidad de tiempo para mirar lo que está pasando en todos lados ves realmente cómo está funcionando la inteligencia del ser humano y es escalofriante escalofriante y a la vez es medio como entretenido porque te das todo se hace más chiquitito podés ver los gobiernitos paisitos ideístas todo lo podés ver todo más en un panorama desparramado y te das cuenta de cómo ha sido conectado mal conectado lo que llevó a esto lo que llevó a lo otro es fascinante la internet está trayendo y concluyo con esto una era de comunicabilidad o sea qué es lo que ha construido la civilización el hablar el hablar bien que mal o sea habiendo ya explicado lo mal que la estamos usando la comunicabilidad es lo que construye y crea lo que hemos hecho lo que hemos creado lo que hemos lo que creemos todo nuestro pensar nuestras catedrales magníficas nuestras llegadas a Marte nuestras curas nuestra agricultura todo gracias a que nos pudimos pasar la idea dicha de una persona a otra o sea la agricultura llegaba a que yo veía una cerecita en el árbol y listo y la comía cuando yo le pude decir a otra persona necesitamos construir una escalera para poder llegar a varios árboles nace la agricultura pero nace porque alguien sabía hacer una escalera alguien sabía que la cerecita también se podía comer y se lo dijo no le sacó no le arrancó la escalera al otro y se fue por otro lado para buscar cerezas sino que le dijo a otra persona mira con tu escalera y las cerecitas que yo estoy encontrando que son comestibles entonces el hablar construyó la civilización me perdí me perdí porque me prometí que iba a ser una hora y acabo de pasar la hora bueno entonces la la internet que está haciendo le está dando difusión al hablar de todos los seres humanos es algo increíble o sea que es como que nos pusieron un alto parlante a todos en la tierra para que todos nos escuchemos y los efectos de esto ya se están viendo ya estamos viendo como los gobiernos están reaccionando más rápidamente hay o sea hay cosas que se dan cuenta que están siendo anotadas que ya no pasan más desapercibidas hay una una colección una una inventiva una nueva ola de inventiva que vos lo ves típicamente en las estructuras caseras o sea casitas de campo que juntaron tecnologías de barro de ladrillos de barro cañas de bambú y esto está generando imaginación en la gente joven pero además de esto que quizás es el aspecto más hablado está haciendo que la gente empiece a comprender qué es lo que está pasando en cuanto al ordenamiento institucional social político lo que nos lo que se hace en las naciones entre ellas en realidad y esto es ¿cómo se dice? no inéditos nunca existió antes nunca nunca una persona nunca tantas personas comunes de la calle de repente ven lo que le está pasando al mundo entonces la internet está trayendo esto y la gran el gran desafío que tiene el ser humano que ya ya arranca con problemas porque decimos que apreciamos la el derecho a la comunicación o sea a no censurar a dejar que la gente hable pero vemos que tenemos problemas porque ni bien la institución la ley el gobierno el que tiene el que tiene más poder la prensa la prensa justamente deformamos o bloqueamos la comunicabilidad del hombre del ser humano y las ideas buenas las entierran cuando o sea tenemos todo tipo de problemas contra ese mismo principio que habíamos dicho es una de las cosas que queremos que no haya censura ¿por qué? porque quizás nunca supimos explicar por qué era tan importante porque precisamente el hablar es lo que creó lo más grande así como los errores y las cosas terribles que hemos inventado lo más grande a lo cual podemos lograr también viene a través del hablar o sea no la toquen no toquen el hablar deje que la gente habla que hable que hable que hable porque entre ese mar de hablar se va a poder sacar el oro que va a ser lo máximo que puede ser el ser humano entonces hay que dejar que la gente hable que se dé cuenta de los errores que exhiban sus teorías que se equivoquen la mitad de sus teorías tiene que haber esa abundancia porque el hablar es como decir si podemos respirar más de lo que respiramos mejor todavía que puede haber mejor que respirar mucho respirar bien sin miedo sin mala postura sino respirar bien el hablar es lo mismo es lo más sano para el desarrollo de la civilización que no esté censurada y cuando establezamos bien eso quizás podemos empezar a hablar un poquito de esto sirve esto tiene más unos prejuicios esto es universal acá sí se puede encontrar un poco de oro esto viene todo medio así lleno de cosas desviadas pero dejemos todo primero y después podemos empezar a hablar de la calidad de esa comunicabilidad de esa comunicación y dejarla igual pero saber lo que estamos diciendo no podemos llegar a saber lo que estamos hablando si es buena calidad o mala calidad con el miedo de que algunas partes vienen censuradas reprimidas cerradas o sea primero tiene que estar todo y después el exceso se cae por su propia cuenta sin que nadie lo tenga que cortar ni censurar porque va todo hacia lo óptimo o sea hacia lo que más quiere la vida que es el éxito del amor y de la proliferación del crecer del madurar del radiar sin superando digamos superando las dificultades del planeta o sea el miedo que causa los miedos entonces una persona está diciendo porque esta gente no siempre va a haber uno que te va a querer destruir los proyectos que hable que hable porque no siempre va a haber uno ese uno se va a cansar siempre de traerte problemas porque la vida lo que quiere es tener éxito o sea que si vos seguís creyendo en que hay que atajarse hay que criticar hay que analizar a ver que esto siempre están torcidos y nacen así siempre para buscar problemas bueno vos seguís llenando el espacio porque los que van a tener éxito va a ser siempre esa minoría que incluyen a todos incluyen a todos para adelante incluyen a todos para adelante porque resulta que lo que va a tener lo que mantiene toda la humanidad completa sana y unida siempre va a flotar por encima y más avanzadamente que todas las polémicas que puedan ocupar décadas enteras o países enteros todo lo que mantenga la unidad de la especie sin segregaciones sin separaciones unida y sana va a siempre tener éxito porque eso es lo que quiere la vida la vida no busca un bosque que tenga algunos árboles que se pudran y los separa para que esos árboles no vivan y otros árboles no la vida siempre mantiene su colectividad junta y próspera y sana y eso va a ser siempre lo que más va a ir a la vanguardia y lo que más vamos a querer siempre porque va a volver hacia lo que hacia el origen bueno este entonces para concluir la internet nos ofrece un medio en que podría conceptualmente traer una revolución de real democratización del planeta porque si todos estamos exhibiendo una inteligencia más alta o sea de más conocimiento más hablar incluyendo la gente que está equivocada y esa estupidez si todos estamos aumentando la cantidad de gente que tiene más conocimiento sobre cómo funciona el ser humano y su civilización quiere decir quiere decir que va a haber más material para que de alguna manera esto se pueda organizar hacia la transformación del mundo que causa problemas y de las cosas que nos está haciendo mal hacer mal que es injusticia injusticia que es la injusticia injusticia es básicamente que no seamos toda una sola especie que algunos coman más que otros o mejor que otros que otros que algunos sean condenados por algo que no fue culpa de ellos enteramente o no hicieron y eso todo lleva a la unidad colectiva de la especie porque cuando vivís en la en la comprensión de la especie como unidad colectiva o sea como especie entera el ser humano también comprendes lo que le pasa al ser humano según cómo lo afecta la sociedad cómo lo ha educado el mundo y los efectos que ha sufrido a causa de su vecindario de sus padres de sus amigos entonces comprendes mejor al ser humano porque tenías una perspectiva total de la especie en vez de ir a buscar la categoría y para poder encontrar un culpable que es lo que hacemos ahora bueno ahí terminamos y gracias hasta luego si el perito me carcelan es demasiado largo es demasiado largo me molesta que sea tan largo y me sale para atrás aprendí a dar una vueltita y me lo mando para adelante en vez de para atrás chau